Cada mañana En la calle buscando mi detalle Para que se apantalle Y le invito a otro café Desayunamos Cereal y unos bananos Y mientras platicamos Tomamos un café Voy al trabajo No lo hago de relajo Por eso no me rajo De las nueve a las seis Si a cada hora La máquina se atora Mientras la desatoran Me tomo otro café Las horas pasan Y ya rumbo a mi casa Me encuentro con Tomasa Y vamos al café Luego mal noche A casa tomo un coche De amor hago derroche Tomándome un café La cafeína Me afecta la retina Y la bilirubina No sé por dónde esté Ya se me sube La traigo por las nubes Y el médico receta Una tacita de té Por la mañana Medio té de manzana Y colita de iguana De lima y de ginseng Té de granada Té de piña colada Y hasta de madrugada Estoy tomándote Es la hora del café 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 ¡Gracias!